Estamos con Olga Reynoso, ella es secretaria de organización de la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Santa Cruz, uno de los sindicatos que está en conflicto hace muchos meses, como ustedes saben, con otras organizaciones, representantes de trabajadores de la salud, de la educación pública, trabajadores de la justicia. ¿Cómo estás, Olga? Muchas gracias por estar presente. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos saber lo siguiente. Hubo un acuerdo recientemente entre la gobernadora Alicia Kirchner y Rogelio Frigerio, del Gobierno Nacional, para tratar de algún modo de resolver la situación financiera de agua en la cual se encontraba la provincia, por la cual se le pagaban salarios atrasados a los trabajadores del Estado. ¿Se resolvió el conflicto en Santa Cruz o no? En realidad no, y en realidad esa reunión entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de Alicia Kirchner se desarrolla, digamos, en el marco de una pelea que lleva adelante nuestra organización para que se sienten a dialogar. Este conflicto que había hasta en los medios locales, los medios de comunicación locales, diciendo que el dinero estaba, que el dinero no estaba, entonces que en realidad a esta altura inmaduramente se tenían que sentar a hablar, cosa que no se venía dando. En este marco se sentaron a hablar, pero resolviendo un convenio, firmando un convenio que después ratifica las cámaras de diputados de la provincia de Santa Cruz, donde no solo que se adelantaba coparticipación, sino que también se otorgaba un crédito. Nosotros en el presupuesto, y que fue aprobado el año pasado en la provincia de Santa Cruz, hay un déficit de 6.000 millones, donde el adelanto es 1.200 millones, más 750 en 4 partes el convenio. A esto, obviamente, Santa Cruz tiene que ir presentando un plan para ir saldando el déficit fiscal de la provincia con el pago de la coparticipación, que también fue aprobado por la Cámara de Diputados, donde cambiemos, que allá es Unión para Vivir Mejor, y el Frente para la Victoria, aprueban ambos bloques este convenio. Obviamente con algo explícito, congelamiento de salario, congelamiento de planta estatal, y después acuerdos no tan explícitos, donde le solicitan al gobierno provincial no incorporar gente, sino que también echar gente del Estado, y obviamente la reforma política de la ley de ELEMA y la reelección indefinida de la gobernación. Esas fueron dos cosas concretas, lo político y lo económico, donde se pusieron de acuerdo ambos sectores, y que hoy sigue el conflicto, me preguntás vos, sigue el conflicto. Santa Cruz no ha comenzado las clases todavía, estamos sin que funcione la justicia desde la feria del mes de diciembre del año pasado, y los hospitales siguen manteniendo una crisis estructural muy grande. De hecho, hay localidades que no poseen médicos en las salas hospitalarias, y por ejemplo, en un pico truncado, que es un pueblo de la provincia, no hay ni siquiera analgésico a la hora de ir a atenderse en las guardias. Digo, es una crisis profunda, ya estructural, y obviamente no hay resolución de conflictos visibles. Ahora, ¿por qué explota ahora? ¿Cómo se explica que antes no se pagaba en término y ahora no? En realidad creo que lo que explica eso es una política por parte del gobierno nacional, donde no prefiere ayudar a otras provincias y no ayudar a la provincia de Santa Cruz. Por eso nosotros decíamos que estábamos castigados en el marco de una interna política de dos sectores, que en el medio no se dieron cuenta que hay gente. Hay los santacruceños, hoy la estamos pasando muy mal, hay municipios que no han cobrado, por ejemplo, la totalidad del mes de mayo. Entonces, digamos que hay una crisis muy grande, pero que, primero, no solo que castiga, sino que también hay una estructura de una matriz distributiva en la provincia, digamos que deja afuera un pueblo, está claro. Nosotros decimos que somos una provincia rica y que el pueblo cada vez está más empobrecido. En el gobierno donde estaba el Frente para la Victoria anteriormente, se adelantaba mucho dinero, que después cuando Macri llegó fue deuda para Santa Cruz y que obviamente hoy no está reflejado en las empresas del Estado, por ejemplo, en el Servicio Público, que es una empresa de energía provincial, o Consejo Agrario, que también es otro ente descentralizado de la provincia, totalmente vaciados. Entonces, yo me atreví a una reunión con la gobernadora a preguntarle qué había pasado con ese dinero, si tanto dinero había ingresado a la provincia y no estaba reflejado en los servicios que le damos a la comunidad. ¿Y qué te dijo? Me respondió con otra pregunta. Me dijo, ¿podemos modificarla? Me dijo, y en realidad esa pregunta se la devolví y le dije, ¿podrán modificar ustedes? ¿Tendrán la decisión política de hacerlo? Obviamente no hay respuesta. ¿Y cuál es la salida, digamos, para una provincia que depende, obviamente, de los ingresos por coparticipación y cuyas empresas, en realidad, dependen de la política que oriente, digamos, un gobierno nacional? Tal cual. Me parece que la solución tiene que ver con volver a rediscutir una ley de coparticipación cambiando la matriz distributiva de la provincia. Hoy se llevan todas nuestras riquezas y al pueblo no le dejan nada. Ahí saqueo y contaminación. Con la última reforma de la ley de hidrocarburos, lo único que se reformó en esa ley, ¿cómo nosotros explotamos bajo el fracking el petróleo de nuestro suelo? No se reformó una ley de hidrocarburos con acuerdo, obviamente, en la FEPI, que es el organismo donde están todas las provincias que explotan hidrocarburos. Estos son los acuerdos fiscales que a nosotros nos hacen tan mal. Digo, a nosotros las provincias del país nos hacen tan mal. El acuerdo minero que se modificó hace muy poco, también, digamos, en acuerdo con los gobernadores, no se modifica cómo se puede incorporar a las regalías de las minerías y de petróleo, más dinero a las provincias. Al contrario, seguimos subsidiando un gobierno nacional que de esa riqueza que se llevan, el 75% queda en la nación, el 24% en la provincia y el 1% en los municipios, quienes son los primeros que tienen que dar el servicio a las comunidades. Creo que modificando esas dos cosas, nosotros podemos tener una, por lo menos empezar a pensar de una provincia sustentable en el tiempo, por lo menos con los servicios básicos de nuestras comunidades. Hoy nosotros tenemos localidades enteras de la zona norte de la provincia, a veces hasta 15 días sin agua, y todos miran para el otro lado. Eso no es tan agenda política hoy. A su vez, es verdad que el 97% de la coparticipación que recibe la provincia se lo queda al gobierno provincial y solo el 3% va a municipios. Tal cual, esa es la distribución que existe y que a nuestro entender habría que cambiar. La localidad de Las Heras se extrae el 40% del petróleo del país, es de esa cuenca, de la cuenca norte de nuestra provincia. Y nosotros, esa localidad de Las Heras, el 30% está urbanizada, se han entregado barrios ni siquiera con una instalación eléctrica, una red de cloacas, mucho menos el agua. Eso hace, digo, de pensar en una provincia que el pueblo sigue siendo pobre y que en realidad las riquezas van a parar a manos de unos pocos y que no hay nadie que lleve una voz concreta para poder modificar eso. Hoy eso sigue sucediendo, digamos, ¿no? Este pacto de gobernabilidad del cual vos hablabas antes, ¿se expresa en términos, bueno, ahora arranca la campaña electoral, digamos, ¿se expresa en términos electorales o no? ¿Cuál es la agenda? La verdad que hay temas que no están en la agenda, por ejemplo, en la discusión de los reembolsos por puertos patagónicos, que se ha retirado por parte del Gobierno Nacional, no es un tema de discusión en la provincia de Santa Cruz, no está en la agenda política y hay temas que sí, que no se hablan, que tienen que ver con este pacto de gobernabilidad, este convenio que se firmaron los dos sectores entre ellos y que obviamente no resuelve los conflictos que tiene la provincia de Santa Cruz. Si no resolvemos los problemas que tenemos los santacruceños, obviamente hay un pacto concreto en lo electoral también, digo, no, 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 hay temas que no están en la agenda, obviamente porque no se puede, digamos, resolver el tema de la gente. Bueno, sabemos que vas a ser candidata a diputada nacional por unidad popular dentro de un frente con otros espacios políticos, la pregunta que te quería hacer es cuál es la agenda que vas a llevar y en representación de quién, digamos. Sí, la agenda es concretamente ponernos la camiseta de la provincia de Santa Cruz, principalmente, ¿no? Me parece que una voz en el Congreso que diga, no sólo, digamos, de los problemas de los trabajadores, cómo los resolvemos, sino también que modifique desde algún lugar la matriz distributiva que hoy las provincias están enredadas, digamos, con un déficit enorme y que en realidad parece ser no ser agenda de otros espacios. La ley de coparticipación nos parece que tiene que ser muchísimo más justa de lo que es la derogación del impuesto a las ganancias, para nosotros es un tema fundamental porque empieza a comenzar a, digo, pone topes, tramos y topes, que en la provincia tan alejada que nosotros tenemos la diferencia de la zona, claramente va contra los trabajadores y que nosotros decimos que nuestro salario no es ganancia, ¿no? Son dos cosas puntuales que tienen que ver con una modificación de una matriz de recaudación económica de las provincias, más que nada, y no tanto ese centralismo también económico que hoy nos mantiene rehenes a nosotros y que no resuelve los problemas de los santacruceños. Una de las críticas que se le hace desde el Gobierno Nacional al Gobierno Provincial es la alta cantidad de empleados públicos que existen. Tengo entendido que el 20% de los trabajadores de Santa Cruz son trabajadores del Estado. ¿Eso es bueno o es malo? Me parece que no habría que medirse en bueno ni malo, me parece que tiene que ver y responde a un modelo de provincia que han venido instalando hace más de 25 años, ¿no? Nosotros somos una provincia donde no está industrializada, alejada de los grandes centros. La presencia del Estado, de trabajadores del Estado, ha venido siendo históricamente, nosotros recordamos YPF, GADEL ESTADO, que han creado hasta los pueblos de nuestra provincia y que después quedaron, digamos, a la deriva esos trabajadores que fue absorbiendo las plantas municipales y las plantas provinciales. Al tener este modelo de no reforzar las economías regionales de una provincia, claramente se ve en esta parte que nosotros decíamos lo económico, pero también lo social, ¿no? No había y no hay y no se tiene pensado por parte de este Gobierno Provincial, de este modelo que está instalado en Santa Cruz, poder hacer una matriz desde otro lugar, ¿no? Desde trabajo genuino. Recordemos que las pymes van a, digamos, vienen a tener el 60% de los empleos genuinos y que en Santa Cruz las pymes no hay políticas públicas para ellas. Entonces, nosotros lo que sí decimos es que si hubiesen modificado la matriz y el modelo de provincia, por ahí tendríamos otra correlación también hasta económica, ¿no? De poder económico. Pero hoy estamos atados, digamos, hasta los trabajadores estatales de un presupuesto que deriva de la ley de la coparticipación y de las regalías, en su mayoría, petroleras. Muy bien. Bueno, Olga, muchísimas gracias por estar presente. Gracias a ustedes. Gracias.